Y a la 1 y 14 minutos los dejamos con los indicadores económicos del día con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado continúa su tendencia al alza. Hoy se cotiza 2.792 pesos con 96 centavos. Por su parte la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza 2.760 pesos y se compra 2.740. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en un dólar con 38 centavos la libra. El euro continúa bajando. Hoy se cotiza 3.419 pesos. La UR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza en 256 pesos con 26 centavos. El precio del petróleo WTI bajó. Hoy se cotiza en 63 dólares con 37 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 12,47 centavos de dólar la libra.